Amigos, abrimos el segundo bloque y acá tenemos la pelota para arrancar con el fútbol y presentarles de la mano de Yerba del Cebador, sabor intenso, el partido entre Braica y Flores. Categoría pre-senior y algunos dicen, ¿saben qué? Que estuvo el trancazo del año. Vamos a compartirlo, dale. Toda la verdad. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Eh? ¿Vos volviendo a la cancha? Sí, viste que... Era un crimen que usted se había dejado en la cancha. No, estamos mal. Estamos más viejos, pero bueno, no me pegué mucho el pantalón. Vamos malito, ¿eh? Con las cotorras al mando, llegamos al complejo de Braica. Algunos llegaron en Chivas y otros vinieron en auto. Para, 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 che. ¿Qué pasó ahí? ¿No le avisaron al amigo que hay que estacionar antes del tronco y no arriba? Querido, arrancaste con Tuti el sábado, ¿eh? Ya lo decía mi abuela. Noches felices, mañanas tristes. ¿Cómo debés haber pasado el viernes de noche, amigacho? Después del siniestro, nos metemos en el fútbol. Sábado a la mañana. Preseñor. Divisional E. Hebraica. Recibió a su similar de Flores. Partidazo donde se jugaba el liderazgo de la tabla. Cuando había algunos que llegaban tarde. Y para colmo, le roban el camino. ¡Eh! ¡Nico! ¡Nico! Ahora vas a ver el auto de Diegui. Lo tuyo no fue nada. Mirá los palitos por el auto de Diegui. Chocó ahí. ¿En qué está el tema? ¿El seguro va a venir ahora? Viene ahora, viene ahora el tema. ¿Y si el seguro viene en el momento de partido? ¿Qué pasa con Chivas? Está el cambio programado. Está programado. Va a entrar Quique y va a salir Diegui. ¿Y en caso de que se resuelva rápidamente, puede volver a entrar o ya está? Es una decisión de cuerpo técnico. Perfecto. Habría que evaluarlo. ¡Alvarito! ¡Vení! ¡Eh! ¡Están las cámaras! ¿Qué es el interesante? ¿Está muerto? ¿Y dónde está Alvarito, che? ¡Ja, ja, ja! ¡Está echando las aguas! Vamos a la cancha. El Macabeo de Amarillo y Flores. Que es como Newell's, ¿veó Doña? Se jugaban las puntas del campeonato. Ambas instituciones habían arrancado muy bien el torreo. Ganando todos sus partidos y anotando muchos goles. Por eso este partido prometía casi igual que la final de la Champions. Observamos algunos destellos de talento del veterano. Y vemos cómo hay goleros de Braica. Los tiran al piso. Un duende malintencionado. Vamos arriba, mi gacho. No pasa nada. ¿Viste a ver a la banda de Braica? A la banda de Braica. Primero prendidito ahí, listo. Primero prendidito, ahí estamos. Esta es una final anticipada. Arrancaste siguiendo a Braica con Sol. Y hoy viniste acá. ¿Sabías que se venía el agua? Había que estar, sí o sí. A Braica hay que seguirlo a todas partes. Del Cebador te va a acompañar con sabor intenso. Y pecado. Para que sigas mateando en la mañana. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba, muchas gracias. Hasta luego. El Chavo al mejor estilo Américos y Gnorelli. Entrega la hierba más rica que hay. Cuando de repente, Paul para Flores. Va a venir el remate. Y la verdad, que pasó muy cerca. Al igual que el tiro del jugador más cabeo que también pasó cerca. Pero de la ruta 101. Che, no te habrás puesto la botina al revés. Vamos arriba, hay que seguir probando, estimado. En el mejor momento del partido, llegó el seguro para el Dieguito. Aplausos de la banda de Flores por lo hecho dentro de la cancha. Pero más que nada, por lo que hizo en el estacionamiento del complejo. Ahí va corriendo el amigo con libreta en mano. Y a ver, ¿cómo explica lo que sucedió? ¿Qué te pasó Diego? ¿No lo viste? No, no, me pasa que cuando llegamos temprano, teníamos un poco de luz, el sol. Y bueno, tenía un auto adelante que era un compañero nuestro. ¿Tipo caravana? Sí, caravana. Lo logró esquivar no sé cómo. Yo venía atrás, no me dio tiempo de nada. A primera impresión, rompió de todo. Sí, se fue bastante adentro. Capaz que rompió los dos radiadores de agua y de aire acondicionado. Bueno, aprovechamos el mal momento que tuviste que pasar en la mañana. La gente de Mistral te regala para cambiar un poquito la cara. No, no, muchísimas gracias. La verdad, muy bueno el gesto. Los felicito porque el día tan horrible que a uno le toca vivir. Pero está haciendo esas cosas. Cuida los autos. Vamos arriba de Flores, con toda la cancha, dale. Vamos arriba, Dieguito. Son solo fierros. Hay cosas peores. Mirá la cara que tiene el conductor del programa. O el cuerpo que tiene el pibe que cubre los partidos. Y ahí, no es seguro que vayas, che. Ahí aparece el número 6 de Flores. El Caterpillar del equipo. Se topa con todo, es el amigo. Y hagamos memoria, unos programas atrás. Fíjate que recién estabas hablando con el Chavo. Sí. En la radio, hicieron el gol. Sí, no. El Chavo, Flor, Belleta, boludo. Sí, ya sabemos. Sí, 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 bueno. En este momento nos acaban de meter un nuevo. Hay que padecer eso. Pero bueno, la liga es lo que tiene. Más allá de ganar o perder, siempre están los amigos, los asados. Y eso es lo más lindo, ¿no? Lo más importante. Lo que sea, siempre con la liga. La liga es una pasión. Bueno, siempre se habla del espíritu de la liga. Bueno, ustedes en realidad son grandes promotores de ese espíritu que decimos, ¿no? Yo creo que la liga es una enfermedad y es adictivo. Todo aquel que pruebe la liga, quiere seguir bien colado a la liga por más años que tenga. Y nada más para decir, ¿eh? El Chavo con Hebraica, gol de Flores. Una ecuación ya sabida en el ambiente de la liga. Pero más allá de esto, buena jugada de la visita. Con una gran definición del delantero. Pon a Flores en ventaja por 1 a 0 ante el conjunto de Hebraica. El local quería empatar antes de ir al descanso. Tiro libre para la amarilla. Pero longevo guardameta. Él, Chema. Se estira para salvar a su arco. Y a la siguiente. Demuestra que no fue casualidad su dote de golkeeper. Porque nuevamente se esfuerza y se luce para mantener la ventaja de Flores. ¿Estás haciendo pesar la experiencia abajo del arco? Por la antigüedad y la experiencia, pero gracias a los muchachos. ¿Eh? Pero sacaste dos pelotas y... Ahí, sin querer. Metiendo, metiendo un poco. No me pegué mucho a patada. La patada, Pablo. Yo se la di, ¿no la viste? Apenas arrancó el partido, cortita ahí, para que sepa que jugamos juntos y no pierdo las mañas. Escuchen. Vos, por favor, con los FAU afuera del área del pedo. Ojo con los FAU. No nos metamos en la cueva solo. Los marcamos paraditos sin FAU. No quiero decir nada. Van 1 a 0. Calladito o van con fuerza. Convencidos que ganan. No, convencidos que ganan. Estamos bien. Ahora cambia partido porque son 7 o 8 cambios. Entonces, nos va a costar entrar en partido. Esto, lo otro. Ellos ya van a estar un poquito más aceitados. Pero yo creo que lo vamos a ganar. Por nada rara, ¿no? Sol, lluvia, nube, de todo. Yo pensé que no hacía vos, pero bueno. Estamos acostumbrados a hacer con agua, con sol. Somos todo terreno. Tormenta eléctrica lo único que suspendería es la actividad. Sí, sí, sí. Pero por ahora... Lluvia lo que venga. Bancamos lo que sea. Lo que venga. Denny, ¿te sentiste como por la derecha o por la izquierda? Denny por la derecha y yo por la izquierda. Voy a tratar de entrar a cambiar partido. Fainá, fainá. Un segundito. Bueno, espero que la tire. No, no me sé qué te he dicho. Ya, Tiago te lo digo así. Espero que la tire. Espero que la tire porque... La gente está esperando eso. Quedamos pegados. Vamos arriba. A ver, dale. Un amigo de Sombrilla. Seguro que medio genente. Lluvia de por medio. El chavo que se saca una foto para su perfil de MSN. Y nosotros nos metemos en la cancha porque comenzó el segundo tiempo con el conjunto Macabeo que salió con todo a buscar el empate. Carrera criteriosa, número 24. Centro del corazón del área. La pelota quedó bien arriba. Y Bocchini que se eleva y la manda a guardar. Ahora Braiken Flores empatan uno a uno. Escuchen. Vos, por favor, con los fagos fuera del área al pedo. El técnico avisó, che, un visionario. Vos podés ser político tranquilamente, querido. Uno de orillas, Fainá. Bien, igual. Se nos va uno. El muñeco Gallardo que jugaba ahí con el chavo. Que le pedía gritos al Fainá. Que tirara la magia. Pero mientras tanto, Flores se iba arriba. Corner para el equipo rojo y negro. Buena salvada del uno Macabeo que se mostraba muy activo en esta segunda parte. Cuando de repente encontramos un líquido misterioso en el banco de Flores. Tenemos una duda. No sabemos si llamar a investigación o algo. Es aquella botella que está allá. Y se la pasan en las piernas. Bueno, según Daniel Arcadini, que es el propietario. Es Lidimento. Lidimento que no sé, la verdad que por la duda yo no me lo pongo. Ah, ¿se toma? Sí, se toma. Se toma. Todas las noches antes de... Quema adentro. Sí. Incendido quedamos con esto. Lidimento. No, tenemos chance de parar. Dos tragos y... ¿Sabes cómo está? Estaría volando. Mira, te mostro, flaco. Te va quemando. Esto es fabuloso. Divino. ¿Te da gente leche? No, no, ¿qué leche? Este es fuego. Anti-dopi para flores. ¡Fuego, fuego! Ya le gustó al chavo. Seguro que se mandó unos traguitos, ¿eh? Al igual que el Chema, que con sus 102 años, volaba de palo a palo como mulera. Y parecía el golero de los supercampeones. Paraba todo. Buena, Chemita, buena. Pero le pasó el efecto al Chema. El camarógrafo nuestro también había tomado algo y de repente, la pelota estaba dentro del arco de flores. Todos los amarillos se abrazado. Conclusión. Gol de Branca. Dos a uno ganaba el Macabeo, que lo daba vuelta. Minutos finales. Guarda que viene el ché de flores de frente y es preso. Todavía se queja el amigo de flores. Le corró 66 fouls y terminó en 90 minutos. Más que quejarte, tenés que darle un beso y un abrazo al juez, querido. Ya no descuento, Flores lo pudo matar. Buena jugada colectiva, pero mejor la reacción del colero local. Que con esa salvada le daba la victoria a su equipo por dos a uno. Y el liderazgo en la tabla de la divisional. Acaba de finalizar el encuentro. Victoria de Braica, dos a uno en un partido chivo. ¿Cómo estás, Martín? Felicitaciones. La verdad que bien, Barro. La verdad que fue un partido chivo. Esperábamos eso, ¿no? Porque lo estamos ahí arriba. La verdad que fue un partido duro. Pero bueno, creo que era cuestión de errores y goles. Creo que nosotros acertamos dos, yo uno y ahí estuvo. La clave, ahí va, justamente. Te volcás por el lado. La clave, creo que estuvo en los goles. Sí, creo que fue un partido peleado. Creo que hubo momentos de ellos. Momentos nuestros peleados. Pero bueno, al final como siempre. Hay que hacer los goles. Falta mucho, pero habla a las claras de que están haciendo una gran temporada. Seis partidos sin derrotas. Eso es importante. Sí, sí. Sí, o sea, se formó un grupo excelente. Muchos somos de la vieja camada, del 2001 que estamos. Algunos se formaron. Y es eso, como decía Yuva, cuando arrancamos el partido. Es eso, somos amigos todos. Venimos acá a jugar, a divertirnos, a jugar todo. Y bueno, si llegamos al final de temporada y ganamos, excelente. Vamos arriba, Martín. Felicitaciones, muchachos. Arriba, saludos. El Chavo Flor de Jetta, boludo. Sí, ya sabemos. Por lo que se comenta. Lleguito iba con el Chavo tomando más del partido. ¿Será Jetta este muchacho? Sí, lo veo en el bondi, yo me bajo. Y bueno, tranquilo, los fierros se arreglan, por suerte no pasó más nada. Así que suerte, lindo partido igual nos regalaron los dos equipos ahí en el complejo de Obrayca. Acordate que si querés revivir lo que sucedió en ese encuentro, podés entrar a todoliga.com.au. Y la pausa, ya venimos. Chavo Flor de Jetta